Una sola caída sin límite de tiempo, en una esquina, Rey Astro Le acompaña, Kegi Sus rivales, Spider Fly Le acompaña, Villarreal Réferi para esta lucha, el coloso de las tres balbadas, Danny Elgolia El padre, 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 el ¡Venga, Spidey! ¡Venga, Spidey! ¡Venga, Spidey! ¡Venga! ¡Hablame, háblame! ¡Sientale! ¡Bota, bota, bota! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Hablame, háblame! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Spidey! Zerba ¡Vengaaaa! ¡Hablame, háblame! 3, 4, 4, 5, 7, 8 Compré, lámelo, déjame, lámelo, déjame Póntale 3, 2, 2 2 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 8, 9 ¡Muy bien! ¡Sí, 8, 9! ¡Sí, 8, 9, 10! ¡Sí, 8, 9, 10! ¡Uno, sí! ¡Sí, 9, 10, 10! ¡Sí, 9, 10, 10! ¡Cuántos? ¡1, 10! ¡1, 10! ¡Gracias! ¡Argh! ¡Argh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se lo está bien! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 3, 4, 5 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!